¡Mauri! Dami, ¿qué corte de carne tenías? Rosdiff. Ok. ¿Sabés lo que no me gusta tanto del goulash? Es cómo trabajaste la carne. Hay mucha grasa, hay mucho tejido conectivo, esos pedacitos que no podés masticar, o por lo menos me tocaron a mí. Pero en tanto el sabor, me parece acertadísimo la cantidad de páprica que le incorporaste. Es como que el goulash se distingue de cualquier otro guisado por esto. Así que para mí eso es un punto a favor. Que hayas utilizado la creatividad para hacer los spetzels con el rallador y que hayan quedado tan bien como gotas y lo enmantecaste, sarteñaste en donde ni hay jugo, están sequitos y no se pegan, me parece muy acertado. Y bien, Dami, porque diste una vuelta de tuerca, mi amor, y fíjate que presentaste un plato así, gourmet y canchero, en un plato de losa y en pocas porciones. Muy nice. Muy buena devolución, Damián. Bien, felicitaciones. Acá cada vez más seguido están de acuerdo, Feli, con Mauri, en contra del señor Petersen. Yo estuve en Austria, donde es la cuna del goulash. Perdón. Perdón, pero es en Hungría. Te tengo que sacar los papiros. Perdón, pero es en Hungría. Muy bien. Pero por eso no lo comí. Estuve en Alemania, donde comí goulash. Yo estuve en Hungría. ¿Vos crees en Hungría? Ay, qué igual. Ay, qué dijo, Feli, se le escapó. ¿No? Hijo, a mí goulash, obvio. Muy bien, vamos a arrancar ahora con la devolución para...